Los tenemos todos, Josué capítulo 1, todo el mundo de pie reverenciando la poderosa palabra del Señor Versículo 1 a 9, dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová Que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo Mi siervo Moisés ha muerto Amén No se crean que yo no me voy a morir todavía Ahora pues levántate y pasa este Jordán Tú y todo este pueblo Y a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés Todo lugar que pisara la planta de vuestros pies Desde el desierto y el Líbano Hasta el río, hasta el gran río Éufrate Toda la tierra de los Eteos Hasta el gran mar donde se pone el sol Será vuestro territorio Nadie te podrá hacer frente En todos los días de tu vida Como estuve con Moisés Estaré contigo No te dejaré Ni te desampararé Esfuérzate Y sé valiente Porque tú repartirás A este pueblo por heredad La tierra de la cual juré A sus padres Que le daría a ellos Solamente Esfuérzate Y sé muy Valiente Para cuidar De hacer conforme A toda la ley Que mi siervo Moisés Te mandó No te apartes De ella Ni a la diestra Ni a la Ni a siniestra Para que sea prosperado En todo Las cosas Que emprendas Nunca Se apartará De tu boca Este libro De la ley Sino que de día Y de noche Meditarás en él Para que la guardes Y haga conforme A todo lo que en él Está escrito Porque entonces Hará prosperar Tu camino Y toda Y todo Te saldrá bien Mira que te mando Que te esfuerce Y sea Valiente No temas Ni desmaye Porque Jehová Tu Dios Estará Contigo En donde Quiera Que vayas Sea Dios Bendito Dale la mano Que está a tu lado Dígale Los muros Se caen Cuando entras En obediencia Los muros Se caen Cuando entra En obediencia Parte 1 Tome su asiento Bajo esa bendición A su nombre Gloria A su nombre Gloria Iniciamos en esta tarde El mensaje Que narra La vida De Josué Donde narra La conquista De la tierra Prometida Un proyecto Que nos Llevará Que les llevará A ellos Varios Años En este capítulo Número 1 Podemos entender Que Dios Le habla A Josué A cuanto le encanta Que Dios le hable Levante la mano Todo el que le encanta Que Dios Les hable Dios le habla A Josué Y le reitera Su promesa De que Él Estará Con él En todo El proceso Que él iba A atravesar Pero hay algo Muy importante Que La Biblia Nos enseña Y Josué Pudo entender Que para llegar Al éxito Tenía que Obedecer Las instrucciones Que Dios Le había Dado Estamos aquí Repito Josué Podía entender Que para tener Éxito En su vida Tenía que Aprender A obedecer Las instrucciones Que Dios Le había Dado Dios Llamó a Josué Para cumplir Una misión Específica Por tanto Tenemos que Entender Que La conciencia De Josué Era que Él tenía Que Mantener La obediencia En Dios Conforme A los Estatutos Que Dios Estableció Sobre su Vida Bendito Sea el Nombre Del Señor Y hay algo Que Josué Pudo entender Diga Que Pastor Que para Josué Ser un Número Uno Tuvo que Aprender Ser un Verdadero Número Dos Se fueron Se fueron Para Dios Poner A Josué En un Número Uno Josué Tenía que Entender La importancia De ser Un Número Dos Jamás Dios Te va A poner A ser Un Líder Número Uno Si tú Todavía No aprendes A ser Un buen Líder Número Dos Ay si ese Aplauso Para mí Está bueno Pero si es Para Dios Tiene Artritis Déselo Con fuerza Por favor Repita Conmigo Nunca Yo seré Un buen Número Uno Si nunca Yo era Un buen Número Dos Silencio Josué Tenía que Prepararse Tener la Preparación Para dirigir A Israel Por eso Josué Capítulo Uno Verso Uno Dice Y aconteció Después De la Muerte De Moisés Siervo De Jehová Que Jehová Habló A Josué Hijo Servidor Servidor De Moisés Diciendo Dice Bien Dice la Biblia Que él Fue Servidor Servidor Él Él Supo Lo que era Ser Servidor El Mismo Cristo Nos enseña Que él No vino Para ser Servido Sino que Él vino Para ser Un Servidor Hello Estamos Aquí Por eso Yo siempre He dicho A mí no Me maravilla Un templo Lleno De gente Porque hay Muchos Templo Lleno De gente Pero Simplemente Son gente Sentada Un templo Pero no Tienen Aviamiento Aviamiento No es Hablar lengua Aviamiento No es Brincarle En el Espíritu Aviamiento No es Aleluya Campaña Aviamiento Es que tú Tengas Una entrega Una experiencia Una vida Vivida Delante De la presencia Del Señor Josué Ya Había Desempeñado Un Puesto De liderazgo Dirigió La primera Batalla Contra Los Amalecitas Él Sabía Lo que Él Hacía Porque Josué Una De las Características Que Josué Tenía Era que Sabía Respetar Las Instrucciones Y la Autoridad De Él Que mucha Gente le Duele Cuando se Habla De Autoridad El Bo del Trabajo Te puede Hablar Malo Y tú Lo Respeta El Bo del Trabajo Te dice Limpia El Piso Tú Lo Limpia Pero Hay gente Que le Molesta Las Instrucciones Y si tú No aprendes Lo que es Caminar En las Instrucciones De la Palabra Tú Jamás Tendrás Éxito En el Evangelio De Cristo Éxodo 17 9 Dice Y dijo Moisés Josué Escógenos Varones Y sal A pelear Contra Malet Mañana Yo estaré Sobre la Cumbre Del Collado Y la Vara De Dios En Mi Mano Un Poco De Agarrar Dos o Tres Por el Cuello Y la Vara De Dios En La Mano Sabe Que Cuando el Pueblo De Israel Se Vio Entre Entre El Mar Rojo Y Los Enemigos José Comenzó Moisés Comenzó Oral Señor Los van A matar Por ahí Vienen Señor Que Vamos A Hacer Padre Encárgate De Ellos Y Jehová Le dijo A Moisés Moisés Que Tú Tienes En La Mano Moisés Que Tú Tienes En La Mano Moisés Dijo Jehová Tengo La Vara Pues Jehová Le Dijo Entonces Extiéndela Sobre El Mar Y Tú Abre Esa Boquita Y Profetízale Al Mar Y Dile Al Mar Que Se Tiene Que Abrir Por La Mitad Porque El Pueblo De Rey El Pueblo De Israel Va Caminar Por El Medio Del Mar En Seco Y Vamos A Marchar Hacia El Próximo Niber Vamos A Marchar Para El Otro Lado Y Una Cosa Mar Ni La Tormenta Ni El Mar Rojo Va A Impedir Que Lleguemos A Donde Dios Ha Dicho Que Lleguemos Levanta Las Manos Diga Gloria Dios Conmigo Él Extendió La Vara Dijo Mar Rojo Ábrete A La Izquierda Y A La Derecha Que Quiere Decir Eso Que Tú Tienes La Responsabilidad De Actuar Primero Para Que Dios Actúe Después De Ti Hay Gente Que Están Esperando En Dios Te Está Diciendo Muévete Tú Hazlo Tú Profetiza Tú Abre La Boca Tú Hazlo Tú Cuando Tú Pongas La Manos Yo Voy A Poner La Otra Manos Tú Haces Lo Que Es Posible Yo Hacer Lo Que Es Imposible Tú Haces Lo Que Tú Puedes Y Yo Voy Hacer A Dios Moisés Tenía La Vara En La Manos Hoy Tú No Tienes Una Vara Pero Tienes La Espada Del Espíritu Hay Todo El Que Tenga La Espada Del Espíritu Levántela Para Arriba Ay Dios Mío Hay Gente Que Necesita Comprar Una Biblia Todo El Que Tenga La Espada Del Espíritu Levántela Para Arriba Esa Espada Es tu Profecía Esa Espada Es lo Que Te Dice Lo Que Tienes Que Hacer Esa Espada Alma Mía Alaba Dios Es lo Que Te Va Llevar A Toda Verdad Y Toda Justicia Quiere Profecía Abre La Palabra Profética Quiere Que Dios Te Abre Abre La Palabra Profética Levanta Las Manos Y Alaba Dios En El día de Hoy ¿Cuántos Ser Buenas Buenos Líderes Y Buenos Miembros Debemos Aprender Ser Servidores Estamos Aquí Estamos Aquí Número Dos Número Dos Josué Fue El Ayudante Más Cercano De Moisés Josué Se Se Sometió A La Autoridad De Moisés Y La Obedeció En Todo ¿Sabe Por qué Hay gente Que no Llegan Donde Dios Quiere Llevarlo Porque Son Unos Desobedientes Quieren Hacer Lo Que Le Da La Gana Eso Es Biblia Eso Es Palabra De Dios Te Puedes Reír Te Puedes Mofar Pero Es La Palabra Hello Porque Lamentablemente En este Tiempo Tenemos Creyentes Que Son Burladores Del Evangelio Que Cuando Predican Gente Se Están Burlando En La Cara De Los Predicadores Se Le Ríen En La Cara De Los Predicadores Como Si Dios No Lo Está Velando Dios Está Velando Y Conoce Tu Corazón Si Te Cae El Sello Póntelo Jehová Dice En Su Palabra Que Josué Era El Ayudante Más Cercano De Moisés Porque Aprendió Ser Obediente A La Autoridad En Todo Éxodo 24 12 Y 13 Que Dice Entonces Moisés Dijo A Jehová Esta Es Palabra Sube A Sube A Mí Al Monte Y Espera Allí Y Te Daré Las Tablas De Piedra Y La Ley Y Mandamientos Que He Escrito Para Enseñarles Y Se Levantó Moisés Con Josué Su Servidor Y Moisés Subió Al Monte De Dios Mire esto Mire que tan tremendo es la palabra Moisés Estuvo 40 días En presencia de Jehová ¿Cuántos días? Mientras Josué Estaba esperando En la farda del monte Sin abandonar su lugar Ay, ay, ay Ahora yo me pregunto Si él no abandonó Ese lugar ¿Cómo ¿Cómo Comió? ¿Cómo Tomó Agua? Yo estoy Me imagino Yo Que Mientras Moisés Estaba en el monte En presencia de Dios Él estaba En la falda del monte Intercediendo Para que Dios Lo guarde Porque el buen servidor Clama por su jefe El buen servidor Es que es verdadero servidor No critica a su jefe No difama a su jefe Sino que está ahí de rodillas Clamando por su jefe Para que Dios lo fortalezca Para que Dios le dé fuerza Para que Dios le dé revelación Para que Dios lo unja Mi alma lava al Señor A su nombre Sea la gloria La presencia de Dios Camina como Y se Como caminaba Con Josué Por eso cuando aprendemos A obedecer Tendremos la capacidad De ordenar Y dirigir Por eso Josué Tenía una misión Dada Por Dios ¿Por quién? Pregunto ¿Dios le da misión A desobediente? Voy a seguir Porque para ver manifestación Hay que estar en obediencia Podemos brincar Podemos hablar lengua Podemos profetizar Pero si estamos en desobediencia Estamos solos Porque Dios anda Con aquellos Que están En su obediencia Y el que obedece Su mandamiento La Biblia lo dice Que Jehová dijo a Josué Yo estaré contigo Mientras tú hagas Lo que yo diga Como estuve Con Moisés Yo estaré contigo Si te mantienes En el orden De Dios Josué tenía una misión Dada por Dios No por los hombres Por Dios Josué 1 verso 2 al 4 Dice Mi siervo Moisés ha muerto Ahora pues Levántate Y pasa este Jordán Tú y toda este pueblo A la tierra Que yo les doy A los hijos de Israel Yo os he entregado Como lo había dicho A Moisés Todo lugar Que pisara La planta De nuestros pies Desde el desierto Hasta el Líbano En el gran río Éufrate Toda la tierra De los ateos Hasta el gran mar Donde se pone el sol Será Por estos territorios Josué tenía Muy en claro Su misión Y su proyecto Y se proyectaba A cumplir Lo que Dios Le había ordenado Su motivación Aleluya Mire hermanos Su motivación De Josué Era haber Hecho realidad Lo que Moisés Quería ver Hello Por eso yo me he propuesto A cumplir El legado De mi papá Y no es simplemente Decir legado Es vivir Lo que le enseñó Hello Se fueron Se fueron Y Josué Tenía muy en claro Su misión Y se proyectaba A cumplirla Su motivación Era El cumplimiento De su llamado Y no La obtención De los beneficios Materiales ¿Sabe cuánta gente Predican por material? ¿Sabe cuánta gente Han predicado En este tiempo Por dinero? Yo le di Gracias al Señor Que hasta el sol De hoy Yo no tenía Que mendigar Ningún púrpito Si Dios Me llamó A mí Él fue Que me abrió Las puertas Y hasta el sol De hoy Puedo decir Que Él sigue Abriéndome puertas Porque tengo Más de 70 llamadas En mi teléfono El pastor Es invitándome Para predicar Pero que Él ha dicho No Mi casa Es primero Si mi casa No es primero Yo no voy A ningún lado Su nombre Sea la gloria ¿Y qué Dios Está haciendo? Dios está abriendo Puertas De pastores Que nunca me han invitado A un de gente Rajatabla Uno me llamó Hacen dos o tres días Pastor te necesito Tú me estás llamando A mí Le dije Tú me estás llamando A mí Yo tengo barba Barón Y yo te escucho Hablar en contra De la barba Yo tengo Y tú me estás invitando A mí Me dices Te necesito ¿Pero para qué? Para que traiga La conferencia De discipulado Porque tengo Dos o tres gente Sin vergüenza En la iglesia Que no se quieren someter Y yo necesito Que tú me traigas Disciplina Instrucciones Obediencia Y sometimiento En un retiro Y yo le dije Está bien Pero yo voy con barba Se cayó un poquito Pero Está bien No hay problema Estamos aquí Porque hay hambre De la Biblia Hay hambre De la palabra Pero Si tú tienes Hambre de la Biblia Aprende Lo que es Entrar en la obediencia Como Josué Lo entró Hello Número uno Josué Cruzar el Mar Rojo Con el pueblo Pasar este Mar Rojo Tú y todo el pueblo Y la tierra Y la tierra Que yo les doy A los hijos De Israel Número dos Conquistar La tierra prometida Yo os he entregado Como lo había dicho A Moisés Todo lugar Todo lugar que pisara La planta de tus pies Será tuyo Vamos aquí Tres Repartirá La tierra A las tribus De Israel Desde el desierto Y el Líbano Hasta el gran río Elfrate Y toda la tierra De los Ejeteos Hasta el gran mar Donde se pone El sol Será Vuestro Territorio Mire mi hermano Lo que Dios dijo De ti Y lo que es tuyo No hay diablo Que te lo quite Estamos aquí Si tenemos muy claro Nuestra misión No perderemos Tiempo En otras cosas Repito Si tú tienes claro Si tú tienes claro La visión de esta casa Tú no pierdes tiempo En otras cosas Porque el verdadero servidor El verdadero hombre Y mujer de Dios Que quiere ver El cumplimiento De Dios En esta casa Se enfoca A la visión Y al propósito De Dios En esta casa Estamos aquí Por eso Josué 1.7 Dice Oiga bien Esto es Biblia Solamente Esto Jehová Le dice a Josué Solamente yo te pido algo Que te esfuerces Y sé muy Valiente Oiga bien Para que Jehová Le dice a él Esfuérzate Y sé muy valiente Oiga bien Para que Jehová Le dice eso Para cuidar Para cuidar De hacer Conforme A toda La ley Que mi Siervo Moisés Te mandó Sol está diciendo Yo quiero que te esfuerces Y sea valiente Y tú hagas Y cuides El orden El orden Que yo he puesto Sobre ti Yo quiero que tú Seas valiente Y te esfuerces No seas perezoso No seas vago Esfuérzate Sé muy valiente Para que tú te asegures Que la visión Que yo he plantado Sobre ti Venga el cumplimiento De esa palabra Estamos aquí Estamos aquí Seguimos Seguimos Mira como dice Verso 8 Nunca Ay, ay, ay I feel it Nunca Never Nunca Se apartará De tu boca Este libro De la ley ¿Cuál es el libro De la ley? Ah, levante la palabra Todo el que la tiene Ese es tu manual Ese es el manual Que Dios le entregó A la iglesia Para ser guiado A toda verdad Y a toda justicia Para que nadie Nos engañe ¿Qué dice? Oiga bien Porque muchas veces Decimos Señor ¿Por qué no me bendices? Investigate por qué Investigate por qué La bendición No cae sobre ti Investigate por qué En vez de tu progresar Está retrocediendo En vez de tu progresar Está enfermándote más todavía La Biblia dice Que nunca Se apartare De tu boca ¿De qué? ¿De qué? Sobre tu boca Tiene que fluir Fluir palabra Fluir palabra Fluir la palabra Por tu boca Tiene que salir palabra Por tu boca Tiene que salir La voz de Dios No la voz de hombre La voz de Dios Tiene que ser Una palabra fluida Sobre tu boca Nunca se apartará De tu boca Este libro de la ley Sino que de día Y de noche Meditarás en él ¿Cuántos de ustedes Cogen la Biblia Todos los días De día y de noche? Hello 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 ¿Cuántos de ustedes Están obedeciendo Al pastor Leyendo estos capítulos Diarios? Hello Si tú en el día No tomas la Biblia Ni lee Ni un versículo Tú estás muerto Espiritual No me digas Que tú amblas Chacalamajanda Y Suzuki Mitsubishi Toyota Y no coge la Biblia En todo el día Ay yo siento Una clase unción Y no lee Biblia ¿Qué unción Está sintiendo? ¿Qué unción Está sintiendo Si no lee Biblia? ¿Qué unción Está sintiendo Si no se tira De rodillas En la casa? Orar nada más En el culto Eso no es nada malo Pero cuando tú Ores en tu casa Cuando tú buscas Dios en tu casa Cuando te tiras De rodillas En tu casa Cuando tú rompes Aleluya Apaga el celular Apaga la tableta Apaga la computadora Apaga la televisión Y te tira de rodillas En tu aposento Para que Dios Tenga misericordia De vosotros Hay gente Que no oran En casa No lean Biblia Y dice Que siente fuego ¿Qué fuego? ¿Qué fuego? Es como hay otros Si no los ponen A predicar No ayunan Así hay gente Si no los ponen A predicar No ayunan Pastor No voy para el culto Hoy porque tengo que ayunar Porque tengo que preparar El mensaje Para el culto O sea tú me estás diciendo Que tú te pones a orar Y a ayunar Para predicar en ese día Cuando el hombre de Dios La mujer de Dios Que Dios lo llama A predicar Prepara bosquejos Diariamente Prepara mensajes Diariamente Hello En esta tableta En esta tableta Yo tengo Más de dos mil bosquejos Y la mitad O más de la mitad No he predicado Porque el que lee Biblia Dios le da Every day Every day Dios te da algo Tú estás trabajando En tu trabajo Tú ves algo Que está pasando Y de eso Dios te da un mensaje Don't tell me God Don't talk Nunca se apartará De tu boca Este libro De la ley Sino que de día Quiere decir Que cuando te despiertes Léete un capítulo Y de noche Antes que te acueste Léete otro capítulo Meditarás en él Para que guardes ¿Qué dice? Y hagas ¿Qué dice? Dice Que guardes Y haga Que guardes Y haga Que guardes ¿Qué pasa si tú No la guardas Y no la haces? Porque hay muchos Que conocen Biblia Pero de Espíritu Santo No tienen nada Por eso el apóstol Pablo dijo Yo quiero ser hombre De no muchas palabras Pesasivas De humana Sabiduría Pero ser un hombre Con demostración de poder Alaba lo que vive Que guardes Y hagas Conforme a todo Lo que él Está escrita Que hagas conforme Lo que en esta Está escrita No lo que los hombres Piensan No es lo que los psicólogos Piensan No es lo que los teólogos Piensen No es lo que el instituto Piensa Porque hoy en día Hay un montón de maestros Señando un montón De disparates Que no están Ni en la Biblia Nosotros tenemos que Dejarnos llevar Por lo que Dios Ha dicho en su palabra Que guarde Y haga conforme En lo que él Está escrito Porque Diga porque Diga porque 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 entonces Oiga bien Porque entonces Tú No Dios Tú harás Prosperar Tu camino Tu camino Y todo Te saldrá Bien ¿Alguna vez Te ha preguntado Por qué las cosas No te salen bien? ¿Estamos aquí? Aunque Aunque Josué Tenía asegurado La ayuda De Dios Pero Jehová Le enfatizó A él Tres veces Esfuérzate Y sé valiente Esfuérzate Y sé valiente Dios Le recargó A Josué Tres veces Josué 1 6 Verso 7 Verso 9 Que se esfuerce Y sé valiente Y el pueblo Al final Decía Lo mismo En el verso 18 De Josué 1 Verso 18 Vamos a ver Qué dice Se me olvidó Escribirlo aquí Qué dice Cualquiera Que fuera Reverde A tus Mandamientos Y no Obedeciere A tus Palabras En todos Los caminos Que le mandes Que muera Solamente Que te esfuerce Y sea Valiente Uy Eso está duro Eso está duro Hello Dios le prometió A cumplir Su parte Pero tanto Josué Debía Debía Esforzarse Para cumplir La suya Llevando A cabo La obra Que había Determinado Dios Para él Estamos aquí Efesios 2 10 Porque somos Anchura suya Creados En Cristo Jesús Para buena Obra La cual Dios Preparó De antemano Para que Enduviésemos En ella ¿Sabe algo Iglesia? Todo el que tiene Propósito Levante la mano Solo tú eres El único Que cumple Propósito Pero el propósito De Dios En ti Se va a cumplir Si entras En obediencia Si entras En obediencia El propósito De Dios Se cumple En ti Pero que pasa Que hay gente Que son tan rebeldes Que Dios Los deja Hacer lo que Te da la gana Y sigan Y los deja Correr Hasta que Los toque a Dios Descansarse Y dices Jalale a patas Ahora me toca a mi Estamos aquí Porque Dios Es tan respetuoso Que el va a Respetar tu decisión Él no va a violar Tu decisión Él te va a dejar Que corra Él te va a dejar Que suba al monte Vaya al valle A donde quiera Él te va a dejar Porque no va a violar Tu decisión Dios no viola Decisiones No le violó La decisión A Adán En huerto del Edén Que le dio La orden Todo esto es tuyo Por ese árbol Que está en el medio No lo toque Ni comas de él Porque si lo tocas Y comes de él Te mueres Pierde lo que yo Te he entregado Estamos aquí Somos llamados Nosotros Usted y yo A cumplir El propósito De Dios Y aunque estamos En sus manos Los reta Que enfrentemos Que tenemos Que enfrentarnos A las situaciones Que llegan Sin desmayar Y sin renunciar Por tanto Se nos exhorta A esforzarnos En perseverar Y ser muy valiente Y no acobardarnos Por las amenazas Para entrar En el reino De Dios Debemos atravesar Por una puerta Estrecha Que requiere Esfuerzo Y transitar Por el camino Angosto Que necesita Esfuerzo Perseverancia Y valor Para transitar Mateo 7 14 Dice Porque estrecha Es la puerta Y angosto El camino Que lleva A la vida Y pocos Son los que Las hayan Estamos aquí Estamos aquí Que Dios nos dice Ser valiente Esfuérzate Ser valiente Ser valiente No es Opcionar Oiga Ser valiente No es una opción Repito Ser valiente No es Una opción Si no Es obligatorio Lo repito Ser valiente No es una opción Si no Obligatorio Apocalipsis 21 8 dice Pero los cobardes Y incrédulos Los abominables Homicidas Los fornicarios Los hechiceros Los idólatras Y todos los mentirosos Tendrán su parte En el lago Que arde Con fuego Y azufre Que es La muerte Segunda Josué no podía Ser el forzado Y valiente Por sus propios Medios Necesitaba Aferrarse A las enseñanzas Y las instrucciones Que Dios Le dio Por medio De Moisés ¿Cuál fue Esa instrucción Que Moisés Le dio a Josué? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Nunca Te apartará De tu boca El libro De la ley Sino que De día Y de noche Meditarás En Para que guardes Y hagas Conforme A todo lo que Él Está escrito Porque entonces Hará prosperar Tu camino Y todo Te saldrá Bien Como iglesia Nosotros Tenemos promesas De ser Empoderados Para Sobreponernos A la cobardía ¿Qué dice Timoteo? Según Timoteo 1.7 ¿Qué dice? Porque no Nos ha dado Dios Espíritu De cobardía Sino De poder De amor Y de dominio No me diga a mí Que tú Que tú No puedes Dejar de pecar Si Dios Te dio El dominio Propio Para rechazar El pecado No me diga a mí Que tú Tienes que darte El cigarrillo De vez en cuando Porque no puedes Dejar el cigarrillo Cuando Dios Te dio El dominio Propio Para rechazar Todo ese pecado Es que la gente Le gusta en el pecado Y hasta que la gente No tenga experiencia Con Dios Siguen pecando Vamos aquí Porque aquí hay gente Que Dios los sacó Del mundo de la droga Los sacó del mundo Del pecado ¿Por qué? Porque tuvieron Experiencia con Dios Y cuando tuvieron Experiencia con Dios Le dijeron a la marihuana De hoy vas a estar en mi casa Le dijeron a la droga De hoy vas a estar en mi casa Le dijeron al alcohol De hoy vas a estar en mi casa ¿Por qué? Porque el centro de mi casa Es el poder de Dios Porque yo tuve Experiencia Con el poder de Dios Y ese poder Liberta Ese poder Cambia Ese poder Aleluya Transforma El pecador Y lo hace Nueva criatura En Cristo Jesús Todo lo que han sido Libres en Cristo Deme un grito De gloria a Dios Josué Josué Recibió Una promesa De Dios En el capítulo 1 Verso 5 ¿Qué dice Josué? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué promesa Jehová le dio a Josué? My God I feel his anointing ¿Qué dice? Nadie Nadie Te podrá Te podrá Hacer Frente En todos Los días De tu vida Como estuve Con Moisés Estaré Contigo No te dejaré Ni tampoco Te desampararé My God That's the word Of God Esa es Palabra de Jehová Eso es Palabra de Jehová Eso es Palabra de Jehová Eso es Palabra de Jehová Nadie Wow Tú sabes lo que Dios decirte Nadie Josué Josué Nadie Josué Nadie Iglesia Nadie Iglesia La verdad Casa de milagro Nadie 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 Te podrás Hacer Frente En los días De tu vida Como estuve Con mi padre Feliz Juan Galicia Yo estaré Con Moisés Alicera O levante la mano Los que están con él En el día de hoy Oye pero Alábalo con fuerza Si te queda fuerza Levanta la voz arriba Y denle una alabanza Al Dios de la salvación Él te dice Él te dice Él te dice Mientras tú te mantengas En mi estatuto Yo voy a estar contigo No te dejaré Ni te desampararé Y el verso famoso De nuestra hermana Graciela Oh Dios mío Verso 9 dice Mira Mira Abre los ojos Pero ábrelo espiritualmente Deja estar viendo Las cosas carnales El apóstol dice Andamos por fe Y no por vista ¿Sabe por qué la gente No ve más allá Lo que deben ver? Porque están viendo Con los ojos naturales Y siempre están viendo La caída de otros Siempre están viendo El fallo de otros ¿Y qué pasa? Ellos citan el versículo Muy famoso El que esté libre de pecado Lance la primera piedra Pero Jehová le dijo A Jehová le dijo A esa mujer Está bien El que esté libre de pecado Lance la primera piedra Pero Jehová le dijo A esa mujer Apártate Deja el pecado No peques más Es fácil Citar el versículo Pero nadie cita La última parte Del versículo El que esté libre de pecado Lance la primera piedra Eso es un mamey Pero nadie toca El último Nadie toca Lo que Jesús dijo Nadie toca Lo que Jesús dijo Solamente Se dan pompas El que esté libre de pecado Para solamente Cubrir su maldad Y su pecado Para justificar Su pecado Justificar su maldad Justificar su poca vergüenza Jesús le dijo Mira para atrás Donde está Los que te acusan Pero después Jesús le dijo Vete Y no peques más Dejar pecado Sin vergüenza Es que en la iglesia Hay un montón de hipócritas Pues tú eres uno de ellos También Si me dijo uno Hace poquito No yo no voy a la iglesia Porque hay un montón De hipócritas Pues tú eres uno de ellos También un acento Para ti Se fueron dos o tres Vete Y no Peques Más Pero esa parte De ese versículo Nadie lo quiere tocar Biblia Elías dice Biblia Y es Biblia Si usted cree Que eso no es Biblia Arránquelo de su Biblia Arránquelo de su Biblia Si usted cree Que eso no es Biblia Porque lo que estoy Enseñando aquí Es palabra de Jehová El que está incómodo Que se acomode Hello Si el sello te cae Póntelo Porque no estoy predicando En Filadelfia Ni en Nueva York Estoy predicando En la iglesia La verdad La iglesia Que por la gracia Y misericordia de Dios Dios me ha puesto A pastorear Y si dice Lo dijo por mí También lo dije por ti Y si te pica Pásate la toalla Mira que te mando ¿Quién dijo eso? Jehová Mira que te mando Que te esfuerce Y sea valiente No temas Deja de estar siendo cobarde Yo no quiero tomar parte Porque no me atrevo Cobarde Cobarde Es que cuando me dan El micrófono tiemblo Me da nervio Cobarde Miedoso Miedosa Y Dios te está diciendo Esfuérzate 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 Y ven al templo No dejes de congregarse Como muchos Tienen por costumbre Hay que esforzarse Para venir al templo Si tú te esfuerzas Para trabajar Si te esfuerzas Para estar en el trabajo Esfuérzate Para venir A adorar a Dios Hello Fuérzate Sé Muy Valiente Sé Muy Valiente ¿Sabes cuántas veces Tú en el mundo Te querías comer la gente? ¿Cuántas veces En el mundo Alguien te miraba? Y tú decías ¿Qué tú miras? What you looking at, man? You got a problem? ¿Cuántas veces Tú lo hacías? Y en la iglesia Meow 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 Meow, meow, meow En el mundo Se comía el barrio ¿Quiere pelear? Pelea contra el diablo Ahora En el mundo Se comía los comerciales Pero la iglesia ¿Tú lo ves? A mí no me dé parte Yo lo miro Meow Yo siento la unción Yo no sé Si usted la siente No hay que brincar Y correr Y correr Y treparse en los bancos Para sentir la unción Porque eso Eso es unción Para mucho Brincar por los bancos Treparse los asientos Y dice No, ahí hubo unción Porque ahí Todo el mundo brincó No, en el pasivo Apacible Hay unción Si el pastor No se trepa en los asientos No hay unción Los que están apagados Son ellos Mira que te mando Que te esfuerces Y sea Levante la mano Los valientes Levante la mano Los valientes Vamos Levante la mano Los valientes El que no la levantó Esta semana Va a coger parte Por un tubo de siete llaves Es que no se goza Es porque tiene problemas El gozo Deseño a mi fortaleza Por eso es que hay Tanta gente arrugada Que ni la plancha Los plancha Parecen pasas Porque siempre están Con la cara de trompa En la iglesia Mira sonríase Para que se le vayan Las arrugas Sonríase 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 En el Señor El gozo Del Señor Es nuestra fortaleza Yo me río Porque el me tiene Contento Ellos van a estar Amalgados Por la prueba Y las luchas Que uno enfrenta Ahí en la prueba Donde más te tienes que reír Ahí en la prueba Ja, 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 ja Por eso el profeta Elías Cuando los valientes Estaban clamando A su Dios El profeta Elías Se reía Se mofaba De los profetas De Baal en la cara Alma mía Laba a Dios Porque él sabía Quien era el Dios Que estaba con el profeta Elías Porque el hombre de Dios Conoce Quien camina Con ellos Yo estoy como coco todavía Que puedo seguir predicando Hasta una hora Sin parar Y no es con Red Bull Ni tampoco con Monster Es que yo ando Con la presencia Dios le dice a Josué ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo? Diablo con fuerza Usted lo dice con miedo ¿Quién le dijo? No No le dijo el pastor Le dijo Dios ¿Sabe cuántos? ¿Cuánta gente Están violando La voz de Dios? Hello Hay un montón De violadores En la calle Pero hay un montón De violadores En la iglesia Violando La voz de Dios Eso es otro tema Dios le dijo ¿Quién le dijo? Dios le dijo No te dejaré solo ¿Qué dijo? Dímelo María Con fuerza María lo gritó Porque nadie lo quiso gritar Dios le dice a Josué No te dejaré solo Como estuve con Moisés También estaré contigo Hermano Estas palabras Estas palabras Tuvo que animar a Josué Para que se esforzara Con más entusiasmo Y aferrarse más A las instrucciones de la palabra Te pregunto La palabra que Dios Te ha dado Te da esfuerzo Te da Entusiasmo Para aferrarte más A lo que Él dijo De ti O tú recibiste Profecía Y al otro día Se te olvidó La profecía Porque hay gente Que son locos Con la profecía Pero ¿De qué me vale Que me profecicen? Y no pongo la palabra En acción Hello ¿Estamos aquí? Josué Tuvo que animarse Y esforzarse Con más entusiasmo Y aferrarse A las instrucciones De su palabra Tenemos claro Que estas instrucciones Tenía asegurada El éxito De Josué La misma forma El que obedece Instrucciones Te asegura Tu éxito Hello Teniendo en claro Josué A estas instrucciones Él tenía asegurada El éxito Y esto debía Emocionarlo Iglesia Tú no vas a ver Victoria Siendo pasivo Sin esfuerzo No vas a ver La bendición Si no tiene Pasión Y te esfuerza Estamos aquí Estamos aquí Salmo 1 Versos 3 Y 2 Al 3 Dice Si no que La ley de Jehová Está Su delicia Está que Y en su ley Medita 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 de día Se lo dio a Josué En el capítulo 1 De Josué De día y de noche Meditarás en mi palabra El salmista dijo Que delicia Wow Que delicia Es como Cuantas veces Usted tiene peticiones Antes de Dios Y no se contestan Pero su palabra dice Deleítate En mi Deleítate A si mismo En Jehová Porque entonces Él va a contestar Todas las peticiones De tu Pero sabe algo Él va a contestar Las peticiones De tu corazón Los que están En el orden de él No en el orden tuyo Porque Dios No va a contestar Ninguna petición Que te aleje De sus caminos Dios no te va a dar Bendición Que te aleje De sus caminos Hello Puede exclamar Puede interceder Puede llorar Pero si esa petición Que tú tienes Te aleja de Dios Él no te la va a dar No te vista Que no lo vas a ver Porque Dios No te va a dar Nada Que no está enfocado En su propósito Y en su ley Medita de día Y de noche Será como Albo plantado Junto a las corrientes De agua Que da su fruto A su tiempo Y su hoja No cae Y todo lo que hace Prosperará Todo lo que tú haces No acuses al diablo Cuando tú no ves La bendición de Dios Sobre tu vida Acusate a ti mismo La vida que tú estás viviendo Acusate a ti mismo Si estás viviendo Conforme los establecidos Por Dios Hello Y todo Lo que haces Prosperará Todo lo que tú haces Que está conforme Al mandamiento Bíblico Él te va a prosperar Estamos aquí Concluyendo la parte Número uno Procuremos Comprender El propósito De Dios En la iglesia Y para nuestra vida Y llevamos A cabo La misión Que nos ha sido Encomendada Con esfuerzo Y valor Sabiendo que el Señor Está Con nosotros Los que vivan Vidas cristianas Pasivas No obtendrán El galardón Prometido Para los que Se esfuerzan Segunda de Juan 1.8 Dice mirad Por vosotros mismos Para que no Perdáis El fruto De vuestro trabajo Sino Que recibiráis Galardón Completo Tú eres responsable Tú eres responsable De tus propias acciones No Dios No el pastor Tú eres responsable Tú eres responsable Ante Dios De todas Las decisiones Que tú tomes Fuera de la palabra Solamente tú Solamente tú Eres responsable De hacer Prosperar tu camino Si meditas En su palabra De día y de noche Y cumple Lo que él estableció Porque como yo digo Dios no está Con todo el mundo Dios no anda Con todo el mundo Su palabra dice Que él está Con aquellos Que guardan Y hacen Conforme Su establecido En la ley Esa es palabra De Dios Estamos aquí Los muros Se caerán Si obedeces El mandamiento De Dios Póngase de pie Padre te doy Gracias Por la palabra Gracias Por lo que reciben Esta palabra Gracias también Por lo que rechazan La palabra Porque a mí No me rechazan Si no a ti Es que te rechazan Y yo te pido Misericordia Para cada uno De nosotros Te pido Dios mío Que tú Siga salvando Como siempre Lo haces Siga sanándolo Como siempre Tú lo haces Y siga Restaurando Como siempre Tú lo haces Porque tú eres El dueño De este lugar En el nombre De Jesús Den un aplauso Fuerte al Señor Si alguien desea Reconciliarse Con Cristo O entregarle Su corazón A Jesús El altar Está abierto Yo creo que No hay visitas Hoy Todos somos De aquí Amén Como todos Somos de aquí Pienso que todos Están bien Delante de Dios Y si Cristo viene Nos vamos Topar el cielo De aquellos Que están bien Delante de Dios Repita conmigo Señor Gracias Por la palabra Gracias Por hablar a mi vida Recibo tu palabra Te pido Dios Que tú Oh Dios Te siga glorificando Ahora mismo Declaramos Tu mano de poder Tu mano de sanidad Sobre los cuerpos Afectados Elimina Todo espíritu De enfermedad Arranca De raíz Toda enfermedad Toda dolencia Mira el hermanito De Diniz En el hospital Que se cayó Y se partió el pie Yo declaro Que tú Unes hueso Con sus huesos Unes hueso Con sus huesos Unes hueso Con sus huesos Sana su cuerpo En esta hora Por el poder De tu palabra Enviamos La sanidad Sobre su cuerpo En el nombre De Jesús Y por tu llaga Somos curados El que lo crea Deme un grito De gloria a Dios Tome su asiento Vamos a dar los anuncios Gloria al Señor Y por tu llaman Y por tu llaman Y por tu llaman Y por tu llaman